Dominicanos, dominicanas, buenas tardes. Aquí nos encontramos en Younger's, en New York. Vinimos a cumplir con una agenda de trabajo este fin de semana. El lunes regresamos a la patria para seguir trabajando. Pero quiero exhortarles a todos ustedes que participemos en las redes sociales. Aquí estamos hablando en un conversatorio con algunos amigos de la importancia de Facebook, de Twitter, de Instagram y de todos los medios que nosotros tenemos a nuestro alcance para compartir y para apoyar este proyecto. Es importante que todos colaboremos con este esfuerzo. Algunos lo podemos hacer saliendo a las calles e inscribir personas. Otros lo hacemos formando parte de algún comité, alguna comisión. Y otros lo hacemos tras bastidores en nuestras casas. Apoyamos las redes sociales que son fundamentales en este esfuerzo. El 74% de la República Dominicana ya tiene acceso al Internet, a la red mundial. Es importante y preciso que nosotros todos nos reunamos allí para poder intercambiar informaciones, para apoyar este trabajo, para exponer ideas y seguir luchando juntos por la patria. Juntos sí podemos. Y el 17 de mayo del 2020 haremos historia en la República Dominicana conquistando el poder y apoyados masivamente en las redes sociales. Acuérdense, Facebook, Twitter, Instagram, todos los demás, hasta Snapchat si quieren. Pero vamos a participar todos, vamos a colaborar juntos. Que Dios me lo bendiga y que viva por siempre la República Dominicana. Gracias.